Bienvenidos a Flor Misrachi, pregunta hoy con el economista Felipe Chapman. Felipe, bienvenido. Estamos en medio de una crisis bancaria mundial. ¿Qué está ocurriendo primero y qué impacto puede tener o tiene eso en los mercados y en la deuda pública? Lo que ocurrió fue que un banco en California, Silicon Valley Bank, cayó en iliquidez producto de un retiro súbito de depósitos y tuvo que liquidar parte de su cartera de inversión en bonos del tesoro americano, incurriendo en pérdida, lo que llevó a pánico en el mercado y contagio hacia otros bancos medianos y pequeños. ¿Qué pasa en la economía mundial? Esto pone al Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos en un dilema. Uno es retirar la política de combate a la inflación, tratando de proteger los bancos y estimular la liquidez, reduciendo las tasas de interés e inyectando dinero al mercado, o continuar con su enfrentamiento a la inflación que tanto golpea a los ciudadanos. Ese es el principal dilema. Entonces, ahora mismo lo que hay es una incertidumbre sobre qué va a pasar a futuro con las tasas de interés. Y aumentan las probabilidades de una recesión económica en los Estados Unidos. Es decir, si mantienen su política dura ante la inflación, obviamente una recesión en los Estados Unidos sería la peor consecuencia de esta crisis bancaria ante una tímida recuperación económica en la economía global. Felipe, la deuda pública sigue creciendo y costando más. Se emitieron bonos por casi 2 mil millones de dólares recientemente. Pero recientemente, ¿cómo se lee o cómo se traduce eso? ¿Qué representa? Bueno, lo más difícil o la peor noticia para Panamá es que el aumento de las tasas de interés nos ha pegado a dudas. El costo de la deuda pública soberana ha estado aumentando a raíz de este hecho. Por dar un ejemplo, el costo promedio de emitir deuda en los mercados ha aumentado en promedio como 4%, el costo efectivo a más de 6%, en algunos casos 6,5% o más. Que cuando lo calculamos sobre los vencimientos que hay que refinanciar de todos los años, de miles de millones de dólares, es muchísimo dinero que dejamos de tener para otras inversiones en el país. Paradójicamente, los ciudadanos y las empresas siguen pidiendo cada vez más. Por un lado, más subsidios y por otro lado, más exoneraciones fiscales, lo cual es un sin sentido. Es decir, lo que estamos haciendo es una medida irresponsable como país, al cual está accediendo el gobierno al satisfacer las demandas de las personas y las empresas y trasladando estas obligaciones a las nuevas generaciones, inclusive a algunas personas que no han nacido, que son quienes van a tener que hacerle frente a este incremento de la deuda. Y en este momento no parece ir a detenerse eso, porque parece estar siendo usado como un instrumento electoral. Acaban de extender nuevamente el subsidio al combustible. Sí, en efecto, lo has puesto muy claramente. Este gobierno realmente ha sido muy flexible con las demandas ciudadanas, tanto de personas como de empresas. A todas las solicitudes de subsidios, de intervención de mercado, de exoneraciones fiscales, el gobierno ha accedido. Entonces, eso desde un punto de vista fiscal le pone una presión enorme. Y al final del día, los que sufren, sin entenderlo, son los propios ciudadanos al cual están diciendo ok, te regalo esto hoy, pero mañana lo vas a tener que pagar y más caro. Por otro lado, los ingresos bancarios cayeron y aumentó el crédito. ¿Qué lectura tienes de eso? Bueno, eso es normal, eso es parte del ciclo bancario. Eso normalmente se explica con una reducción del margen de intermediación. Es decir, el costo de los bancos es lo que le cuesta a los depósitos, que han tenido que ir aumentando, sobre todo en depósitos a plazo, las tasas de interés para retener esos depósitos, que un país como el nuestro fácilmente se pueden ir, por ejemplo, a ser colocados en bonos corporativos en los Estados Unidos, o depositar en otros bancos allá, y eso ha incrementado de una forma más acelerada lo que han logrado aumentar las tasas de interés de sus préstamos. Y eso es lo que explica por qué están aumentando el costo de los préstamos en el país. Eventualmente eso se normaliza, regresa nuevamente al margen de intermediación histórico, que es el de Panamá relativamente bajo, 2,5, 3 puntos porcentuales, y eso lo vas a ver nuevamente regresar a su tendencia histórica. Hablábamos hace un ratito de la flexibilidad que tiene el gobierno hacia los subsidios y las exenciones fiscales. ¿Qué papel está jugando el ministro de Economía, que había tenido muy buen nombre en el gobierno de Martín Torrijos, en el que dejó el país, incluso en Superávit? ¿Qué pasa con los controles de este gobierno en cuanto al MEF? Mira, a ciencias ciertas no sé, pero lo que uno puede intuir por lo que está pasando es que el ministro de Economía está muy solo. Carece de respaldo, pareciera, de tanto del presidente de la República como del Consejo, como del Gabinete, como... Y ni hablar de la Asamblea, donde realmente no ha visto hasta que le faltan el respeto al ministro de Economía. Entonces, un ministro de Economía que realmente está muy solo y sin apoyo, casi que queda indefenso entre tantas solicitudes de gastar más y de no tener las finanzas en orden. Y no ha tenido, efectivamente, no ha logrado salirse de esa esquina. Felipe, Indesa hizo el estudio de contribución de la actividad minera al Producto Interno Bruto del país. Habiendo ya llegado a un acuerdo, ¿por qué el país ganó firmando más de lo que ganó si no hubiera firmado? De lo que hubiera ganado si no hubiera firmado. Bueno, primero, el estudio. Es un estudio tanto que se puede hacer en el cual nosotros nos dedicamos de forma independiente a medir el aporte económico de la actividad minera en el país. Es un análisis estrictamente matemático, que no es un reflejo si es conveniente o no para el país tener actividad minera que ya existe. Es un hecho. Ese no fue lo que nos motivó a hacer el análisis. Lo que sí se desprende del nuevo contrato, a pesar de todas las fallas que muchos ciudadanos están reclamando, es que sí aumenta de forma importante las regalías que recibe el Estado y los ciudadanos para este nuevo acuerdo. No sé, yo no he visto todavía un análisis comparativo si los señalamientos adversos al contrato son realmente concesiones nuevas que se le da a la minera versus el marco legal que regía antes. Ese sería un análisis interesante. Entonces, desde un punto de vista estrictamente fiscal, sí hay una mejora. Realmente no he tenido ese análisis comparativo para poder emitir una opinión si los otros elementos del contrato son una desmejora o una mejora para el país. Vamos a un cambio. Ya volvemos y seguimos hablando con el economista Felipe Chapman. Felipe, las pensiones del Seguro Social. Sigue pasando el tiempo y sigue sin pasar nada. No se siente interés ni de parte del gobierno, ni de parte del sector privado, ni de parte de los trabajadores, ni de parte de los jóvenes. No se siente interés real de nadie. Explícanos, por favor, la gravedad de esto. Primero, que es un comportamiento irracional por parte de la sociedad panameña. Es decir, tratar de pensar que ignorando el problema va a desaparecer. Y ese es el elefante que está en la habitación que continúa creciendo. Llevamos tres gobiernos consecutivos de los presidentes Martinelli, Varela y Cortizo que olímpicamente han desatendido el problema. Y ciudadanos, tanto cotizantes, pensionados, empresas, como bien has dicho, todos los han ignorado y pensando que el problema va a desaparecer. Dicen, bueno, si algún día hay un problema, que lo pague el gobierno o el Estado. Lo cual realmente es otro comportamiento irracional. El gobierno y el Estado somos todos. Es decir, ¿de dónde va a salir? Hoy en día, con el nivel de subsidios y exoneraciones que tenemos, tenemos que endeudarnos. Imaginémonos ahora para incrementar esos pagos en cientos y miles de millones de dólares. Si no se incrementan los impuestos, si no se reducen los gastos, si no se reducen subsidios y exoneraciones, la única forma de pagar eso es con más deuda, lo cual es un sinsentido que nos podría llevar, entonces, a un aumento muy importante del costo de la deuda, lo cual, entonces, es un círculo vicioso. El tema se tiene que atender. Irresponsablemente, los panameños olímpicamente hemos decidido no atender el problema. En cuanto a los medicamentos, Indesa también hizo un estudio de ese sector. ¿Qué es lo más relevante y qué es lo más revelador de ese estudio que hicieron? Casualmente, nosotros teníamos años de estar debatiendo a lo interno el problema del alto costo de los medicamentos en Panamá en el mercado privado. Y nos decidimos hacer un análisis del mismo como un aporte a la sociedad. Y coincide con la crisis social y económica de mediados del año pasado, cuando uno de los catalizadores principales fue ese costo altísimo de los medicamentos. Y nos dedicamos a tratar de identificar por qué. ¿Por qué son tanto más altos? ¿Y qué se puede hacer para corregir el problema? Encontramos varios factores. No los voy a citar todos y los invito a que vean el estudio que es de acceso público a través del sitio web de Indesa, donde lo pueden descargar completo hasta un resumen ejecutivo del mismo. Voy a resumir rápidamente. Es, uno, el desabastecimiento crónico en el Estado que cubre al 80% de la población. En el Seguro Social y en el Ministerio de Salud son los principales catalizadores de que los individuos tengan que acudir al mercado privado, lo cual exacerba el problema. Número dos, un consumo supremamente bajo de medicamentos genéricos que son 100% intercambiables con los patentados, a diferencia del resto de los países en América Latina, Europa, Estados, inclusive Canadá, en algunos casos Estados Unidos, donde esos medicamentos son igual de efectivos y sumamente menos costosos. Esto también, obviamente, habría que preguntarse si los médicos prescriben la molécula o prescriben marcas. Lo otro es que los medicamentos patentados, los grandes farmacéuticos a nivel mundial, es un pareto, está concentrado en 10 o una decena de grandes fabricantes, laboratorios a nivel mundial que hacen discriminación de precios por región geográfica. Y en el caso de Panamá, desde un punto de vista de negocio, es decir, bueno, los panameños no quieren consumir productos que compitan con los patentados, como por ejemplo hace Colombia, o como hace España o Turquía o algunos otros países, aprovechan eso para poder ofrecer, para poder tener precios más altos porque no tienen mayor competencia. Y en el estudio identificamos una serie de medidas que puede tomar el Estado para corregir esto y reducir sustancialmente los precios en el mercado privado que por supuesto mejoraría aún más si el Estado a través de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud fuera mucho más efectivo y eficiente en la compra y en la disponibilidad de medicamentos para sus asegurados y para la población en general. Ahí están, ahí están las recomendaciones que se las presentamos al Presidente de la República, se las enviamos a miembros de la Asamblea Nacional, a los diputados miembros de la Comisión de Salud, que lamentablemente poco, que no se han tomado en cuenta estas recomendaciones, que es un análisis estrictamente técnico. Vamos a cambio, ya volvemos hoy conversando con el economista Felipe Chapman. Ya de vuelta en Flor Misarachi, pregunta hoy con el economista Felipe Chapman. Felipe, hace unos días vimos que el Presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, denunció que el Ejecutivo no le ha pagado a la Asamblea su presupuesto, así que no tienen ni para pagar la planilla. ¿Qué repercusiones tiene eso? ¿Qué mensaje manda eso? Porque en realidad, muchas veces hemos escuchado que el Estado le debe por meses, por años incluso, a proveedores, pero no es común escuchar que se deben entre ellos mismos. Sí, es preocupante y eso confirma lo que todos hemos sabido desde hace tiempo, que hay un enfrentamiento entre los poderes del Estado y que está muy lejos de haber una armónica colaboración que algunos llamarían ese enfrentamiento a pesos y contrapesos. No, está yendo mucho más allá porque realmente, en efecto, no hemos visto una relación de hacer balance entre los poderes del Estado, sino más bien confrontamiento por el acceso, sobre todo a la Asamblea, a más recursos, más allá de develar o exigir, por ejemplo, transparencia o rendición de cuentas o algunos otros temas que sí vemos en congresos de otros países. En efecto, entonces, la Asamblea se une al grupo de empresas, como bien dijiste, pasan mucho tiempo para poder cobrar dinero que el Estado les debe. Voy a mencionar algunos, por ejemplo, intereses preferenciales que ya ha obligado a bancos a salirse de ese segmento que es donde está la mayor necesidad de vivienda en el país, bonos solidarios de vivienda, donde están inclusive las viviendas más baratas del país, donde ya hay participantes que no aguantan financieramente y se van a tener que retirar del mercado. Y ahí puedo sumar muchos más proveedores del Estado, algunos que son medianos y pequeños, en el cual llegan a situaciones en el cual pueden quebrar por la afectación de su flujo de caja. Así que la Asamblea ahí se está, que la Asamblea no va a quebrar, fíjense ustedes, pero cuando hay estas otras empresas que sí pueden quebrar, no hay nadie que los defienda ni que realmente hable por ellos con la vehemencia y con la cobertura mediática que sí tiene la Asamblea. En cuanto al empleo, Felipe, no nos hemos recuperado y el nivel de informalidad se mantiene bastante alto. ¿Has escuchado alguna propuesta seria de algún precandidato o aspirante presidencial? No, en lo absoluto. El principal problema que tiene el mercado de empleo para más el nivel de informalidad es exageradamente alto. Está cercano al 50%. El último dato que hemos visto está en aproximadamente 48%. es inaceptablemente alto. El producto de eso es que en Panamá realmente no hay ningún tipo de incentivo, en el buen sentido de la palabra, que promueva a los trabajadores a moverse del sector informal al sector formal. ¿Por qué? Eso queda evidenciado a lo largo de los años que tenemos una legislación laboral que no ha cambiado a lo largo del tiempo. desde el inicio de los 70's. Inclusive, países que fueron inspiración de estas legislaciones como México y algunos otros han evolucionado a lo largo del tiempo, pero en Panamá estamos empeñados en que eso no se puede cambiar. Y lo que están sufriendo, obviamente, es ese número importante de personas que no logran acceder al mercado formal del empleo. Y, por supuesto, están temas como el seguro social, donde alguien que trabaja y recibe un ingreso suficiente o cercano a sus necesidades o a lo que aspira, dirá, ¿por qué me voy a mover al sectado formal o por qué me voy a formalizar o por qué voy a formalizar esta pequeña empresa con pocos colaboradores si los servicios públicos que reciben las personas a través del pago de impuestos y de la formalización es realmente desastroso? ¿Para qué voy a cotizar a la seguridad social si no hay medicinas, si me atienden mal, si no tengo certidumbre de las pensiones? Es decir, los mensajes que enviamos realmente van diametralmente opuestos a mejorar o atacar el problema de la informalidad laboral, que es más grave más allá que el simple dato de desempleo. Felipe, ¿aceptarías algún cargo económico del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, en el próximo gobierno? No es algo que yo estoy buscando en el ¿por qué? Si realmente uno quiere hacer eso y me preguntaste anteriormente sobre el actual Ministro de Economía y Finanzas, yo no lo envidio, no quisiera estar en esa situación y la única forma que yo veo que como panameño estaría dispuesto a participar y a dar el aporte en la medida que yo pueda es si se dan ciertas condiciones como lo que mencioné anteriormente. Uno, que un Ministro de Economía cuente con el apoyo y respaldo importante del Presidente de la República, del Consejo de Gabinete, que haya colaboración con la Asamblea Nacional, por supuesto, eso no significa que no hayan contrapesos, pero que haya un diálogo racional, respetuoso y colaborativo a pesar de tener posiciones y pensamientos diferentes. Sobre temas puntuales, ¿qué condiciones? Yo, para mí, es, yo podría, yo me sumaría a un equipo de trabajo que esté identificado con atender los problemas más apremiantes del país, empezando por las pensiones y jubilaciones que ya hablamos. Si habría realmente coincidencia en prudencia en las finanzas públicas, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, reformas al Estado que incluye el mercado de empleo, educación, salud, agua, sanidad, competencia, servicios públicos como electricidad y transporte público, la burocracia y tramitología excesiva, es decir, si realmente hay coincidencia de visión en temas y cosas que se quieren hacer que son difíciles y, en muchos casos, impopulares, pero, a mi opinión, el país necesita si realmente queremos progresar, que haya movilidad socioeconómica y que realmente el país aspire a mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría. Muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi, pregunta, hoy con el economista Felipe Chapman, que tengan excelente día.